Comuniqué con la productora estrella de este programa que es mienes. ¿Quién? Merlap. Merlap. Y le dije, por favor te pido, conseguí una buena entrevista con una mujer que sea linda, por favor. Sí. O sea, no una entrevista con una tarotista de 70 años, ¿no? Una linda mujer. Y que haga algo también. Y que obviamente haga algo. Así que ella, con una habilidad sobrenatural, consiguió una entrevista para hoy. ¿Quién es bueno? Ya la tenemos al aire. Ya sé que la tenemos al aire, pero yo le estoy haciendo todo el aire. La introducción, la presentación, el viriviri. Porque además estos colores a mí me enamoran. Y sí. Entonces digo, vamos a darle la bienvenida al aire de Pasando el Plumero, ¿no? En este mismo instante, a la señorita Sofía Herrero. Muy buenas noches, Sofía Herrero. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien acá. ¿Y vos? Bien, por suerte. Bien, venga. Estoy tranquila. Bien, está tranquila. Día de lluvia la noto como con la voz tranqui, como relajada. Como el día. Como que durmió siesta, ¿no? Día de lluvia, no, no. Fiesta no, pero estuvo tranquila el día estudiando, aprovechando un poco el día. A ver, ¿y qué estudia Sofía Herrero? Estudio en la Facultad de Ciencias Económicas. Bien. Era contador. Ah, le metes. Una faceta que no conocían. Bien, terrible, terrible. Una faceta que no conocíamos porque, claro, la entrevista en realidad está basada en que ella es bailarina. Sí. Así es. Pero bueno, es un combo mortal, ¿no? Una mujer que es bailarina. Completísima. Linda y además profesional. Completísima. Futura profesional. Muchas gracias. ¿No? Sí, es un combo mortal. Lo más parecido a la perfección. Ahora, ahora, vos querés saber si es lo más parecido a la perfección. Voy a hacer una última pregunta. ¿Está soltera Sofía Herrero? Estoy, no se sabe. Sí, está soltera. Sí, está soltera. ¿Cuál no vio? ¿No vio vos tenés algo? Lo confesé. Ahí está Sofía, mirá. Aparte, para mí está cerca de la perfección desde el primer momento que, por lo que estoy viendo, es una de las bailarinas del Club Atlético de Boca Juniors. Sí, eso sí. Una boquita. ¿Es hincha de Boca Sofía Herrero? Sí, la verdad que sí. Y estoy muy contenta, la verdad que es de fines del año pasado que integro, soy parte de las forristas y la verdad que está buenísimo. No se puede comparar con la adrenalina de estar ahí adentro de la cancha, alentando, la verdad que los domingos es divino. Qué bueno. La verdad que sí, es una experiencia. La experiencia de la salida, o sea, vivir desde el campo de juego de la salida de los jugadores, ¿no? Con un estadio repleto. Sí, corre una energía, pero no sé, vibra, ¿no? Realmente. Bien, increíble. Está muy bueno, sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Me encanta, pero bueno, hablemos un poquito también de qué hacés como bailarina, además de bailar para las chicas de Boca, digamos. Boquites. ¿Qué más hacés? Sí, en realidad ahora tomo distintas clases, yo hice la carrera de danzas, bailo desde muy chica, y también empecé a trabajar en fiestas electrónicas, a bailar como godancer. Bien. Que la verdad que es muy divertido y me gusta mucho esa música, así que, nada, es otra de las cosas en las que empecé a, digamos, a trabajar. Aparte de las boquitas, así que, bueno, todo se va relacionando. Bien, entonces, en fiestas electrónicas y, digamos, ¿has trabajado para alguna en particular o para algún boliche en particular de electrónica? ¿O te van llamando, te convocan? La verdad es que se va trabajando con distintas productoras. Una vez que ya te conocen y conocen tu estilo y cómo bailar, te van llamando de distintas productoras, así que voy variando, no trabajo con una sola en específico. ¿En qué fiestas electrónicas has estado? ¿Últimamente? En fiestas, no, quizá en boliches como Jet o si en, no sé, por ejemplo, en la temporada en Bar del Plata, que se hacían fiestas en la Normandina, que es un complejo de boliches allá. Estaba, estuve ahí. ¿En el after? ¿Qué, perdón? ¿Has estado en el after de Normandina o todo boliche? Sí, también, también y a la noche, estábamos que está muy bueno. Nos hemos cruzado, entonces. Mirá, nos hemos cruzado por ahí. Mirá, seguro. Y no sé, no, a ver. Desapercibida no hubiera pasado si lo hubieras cruzado. Era la que estabas bailando, ponele arriba de algo, no me acuerdo qué era. ¿Y esa hora o no? Y no sé, pero era algo elevado que bailabas. Yo te quiero decir que este es el típico chamuyo que le debe hacer cualquiera. No, 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 porque no me acuerdo. Fue diez días yo. Diez días Mar del Plata para pasarla. Que la has visto seguro vos a ella, seguro. Ah, seguro, seguro. A ver, yo quiero saber, por ejemplo, ahora, que, claro, porque te deben decir mil veces esto, ¿no? Te deben, yo te vi en tal boliche, te vi bailando. Se ponen medios insoportables los hombres, ¿no? No, no pasa nada. Uno realmente te acostumbrás y si querés hablar con alguien, hablás, no pasa nada, está todo perfecto. Bien, bien. Pero si te suelen preguntar, ay, y no sé qué. Bien. Rara vez, rara vez, Sofía Herrero puede llegar a salir con algún chico de un boliche que la vio bailar, quizá. La verdad es que no, no pasa. Tiene las antenas en otra sintonía en ese momento. Y la verdad es que, qué sé yo, quizá te está mirando gente, pero vos no mirás a alguien. Punto fijo. Bien. Y la verdad es que cuando salgo a bailar, por ejemplo, a algún boliche, lo que menos quiero hacer es hablar con gente. Quiero pasarla bien con mis amigas y mis amigos y no, no le doy mucha bola. Está mal, capaz. Pero bueno, eso es inaccesible una mujer como Sofía Herrero, digo, para todos los hombres que... En un boliche, por lo menos. No, por favor, pero bueno, uno va a disfrutar de sus amigos. Va para más por el lado de algún compañero de la facultad, ¿no? Pásame este apunte, pásame el otro. Y así tengo más chances de conocer gente, la verdad es que sí. ¿Y cómo es la relación, por ejemplo, en el caso de que sos una boquita, con los jugadores de fútbol? ¿Hay relación? ¿Se ven, se charlan? ¿Se entrenan por ahí? Ustedes cuando entrenan las porristas, se entrenan al mismo parque, los jugadores entrenan, sectores cercanos. No sé cómo sería esa relación. No, la verdad es que no hay relación. Solamente los cruzamos en la cancha, pero... ¿No hay algún piropiador que a la pasada te dice algo, algún futbolista que te tira algún piropo? Pero no lo va a quemar acá. No, por favor, salen todos muy concentrados y nosotras... ¿Hay algún WhatsApp en tu teléfono de algún jugador de primera de Boca? No, la verdad es que no. Tampoco querría tenerlo, pero no, no. No, pero por ahí lo tendría como para felicitar. ¿Qué golazo hiciste, Carlitos? Claro, el de Carlitos también. Claro, un grande Carlitos, la verdad que... O para pedir una camiseta, no sé, viste. No, ¿quién no quiere una camiseta de esos? Por favor. ¿No has conseguido camisetas de alguno de los jugadores? No, no conseguí. ¿Sabés lo que pasa? Si ella tira... Yo tengo la camiseta de tal, ya está. O sea, se cae de maduro. Sabemos que hay un WhatsApp. A ver, a ver... A utilería, decís. Claro, vas a la utilería, te decís al mío del utilero, che, mirá, la camiseta de tal... Pero escuchá, Naché, vos imaginate, vos en la primera de Boca. Sí. Viene este infierno rubio y te dice... Eh, Naché, qué sé yo, ¿me das la camiseta? ¿Y vos qué vas a hacer, Naché? A cambio de una cena, algo. ¡Qué arco! No, no, para nada. ¿Entendés? Entonces, no la comprometamos a decir cosas que no... Que quedan mal. A mí me gustaría saber más con el tema de... Benjita, ¿estás estudiando danza o estás perfeccionando té? Sí, me hicieron reír, ¿verdad? Bien, bien. Bueno, qué... Por ese lado se puede entrar mejor. ¿Entendés? Por el tema del humor, del hacer cosas... Claro, no nos da para otra cosa. No, no, está bien. Exacto. Segunda risa de la noche. Segunda risa, positiva. Bien. Bueno, pero, digo, estás haciendo... Dijiste que estabas haciendo... Estudiando por iBaile o perfeccionándote o haciendo cosas. Sí. ¿Y qué, por ejemplo, algún tipo de danza en particular? Realmente, yo desde siempre estudié danza jazz y luego, bueno, fui conociendo otros estilos. Me interesé más en los ritmos urbanos, en el hip hop. Ingricé a una carrera de danzas y ahí conocí muchas más áreas de la danza, como el contemporáneo, que nada, está buenísimo también, te da otro tipo de expresión, otro tipo de sensibilidad, de conexión. Mirá vos. Así que, sí, la verdad que no pensé que me iba a gustar el... Viene una chica acá que era profesora contemporánea. Claro. Pero, lo que digo es lo siguiente. Entonces, ¿qué tuviste que hacer con un pequeño casting para entrar, por ejemplo, a las boquitas? Para entrar a Boca, sí, hice un casting. Igual pueden más chicas seguir audicionando. Mismo en la página de las forristas de Boca se anuncia cuando hay audiciones. Creo que ahora en agosto, si no me equivoco, hay una nueva. Y mandás tus datos, alguna foto y te citan para un casting y ahí te marca la coach una coreo que se va a filmar, te van a sacar una foto y ahí se va a evaluar, digamos, qué perfil es el que necesitan las forristas para... ¿Y hay titulares, porristas titulares y porristas suplentes? No, no hay porristas titulares. O sea, van siempre las mismas. Somos, sí, somos un grupo y quizá las nuevas audiciones es porque alguna quizá se fue de viaje o, bueno, no puede seguir estando. Entonces, siempre se necesitan más chicas, ¿no? Claro. Y digamos, entonces no es que simplemente alcanzan con ser linda y revolear las porras hacia cualquier lado, digamos. Tienen que bailar, ¿no? No, la idea es que sí. Tienen que tener talento. Cuando dijo la idea es que sí, me está dando a entender que debe haber alguna. Alguna acomodada, ¿no? Ella considera que no tendría que estar. No, realmente sí hay algunas de las chicas que no son bailarinas, que son modelos, pero que suman muchísimo al perfil de las boquitas y que bailan realmente bien y le ponen mucha onda. Bien. Sí. Yo vi a las gallinitas y son... ¿Las gallinitas? Sí, las gallinitas. Son muy feas. No. No me gustan, para nada. Frías. Sí, muy frías. No las tengo, muy bonitas. Las marineritas estaban de moda el año pasado, ¿te acuerdas? No, pero ahí estaban las diablitas. Sí, hay de todo. Pero ya ahí estamos, digamos, a tienso. Bueno, pero yo lo que más me vuelve a la cabeza ahora, por el momento. Cuando hablamos de una boquita estamos hablando de una profesional. No, estamos hablando de una mujer que... De un club serio. Recién habló de sensibilidad. Claro. Habló de sensaciones artísticas, digamos, ¿no? No es cualquier cosa lo que estamos haciendo. ¿Y dónde sale Sofía cuando no trabaja en algún boliche? ¿Dónde sale? ¿Sale acá en La Plata, en Buenos Aires? En general estoy más en Capital, yo, pero suelo preferir juntarme en distintas casas con mis amigos, un poco más tranquilo ahora. Pero, por ejemplo, ¿vos de dónde vivís? En Capital, en Núñez. Claro. Mirá, y vive en Núñez. Qué loco. Qué loco. Qué loco. Digamos, ella vive en Núñez y, por ejemplo, boliches que se frecuentan serán los típicos de Buenos Aires, ¿no? Y sí, por Palermo, quizás. Claro. ¿Por dónde andamos nosotros los sábados? Capaz que lo conoce. Y por ahí dice, ¿cómo no lo va a conocer? Nosotros estamos, últimamente estamos yendo mucho a Jager ahí en Niceto. Estamos yendo mucho ahí. Es como un segundo hogar para nosotros. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Está bueno. Bien, está bueno. Si ella lo tiró, está bueno. Bien, estamos bien. ¿Qué mesa tenemos ahora el sábado? No sé, pero escuchá. Bueno, me encanta poder hablar con una boquita. Digamos, sacá este mito también de que las chicas que están ahí por ahí están por cualquier cosa. Digo, ella es una bailarina, ella se perfecciona, ella baila, ella ha hecho distintos ritmos y además también hace gogo dancing, que nosotros tenemos amigas que hacen gogo, así que también sabemos más o menos que es una danza que conlleva un laburo. ¿Cómo te encontraste con el, con lo que se dirá, gogoísmo? ¿Gogoísmo? ¿Gogoísmo? ¿Con la gogoitana? Con la gogoitana. ¿Cómo fue el encuentro con el gogo dancing? ¿Gogo dancingismo? Bueno, tenía una amiga de la carrera que, digamos, ya hacía estas danzas y yo empecé a tomar clases de femstyle y me gustó mucho ese estilo que sería como algo muy femenino pero con mucha energía, con tacos y dije, bueno, vamos a probar a ver si me gusta y la verdad es que me interesó mucho y empezás a conocer profesionales, la verdad que de primera y podés aprender muchísimo de cada una, entonces, nada, realmente me gustó, me divirtió y la verdad es que me sigue gustando bailar eso. Bien. ¿Verdad qué interesante? A nosotros nos gusta, nosotros tenemos una amiga que es gogo y que, me acuerdo que el año pasado estábamos en Ibiza y te acordás que mirábamos, estábamos ahí en, ¿en qué boliche? En Amnesia. En Amnesia. En Amnesia. Yo tengo una amiga que es gogo, que es gogo gorda. No. ¡Qué feo! No, pero, ¿tú bien? ¿Te acordás que estábamos? Le hicimos rey por tercera vez. Bien. Bueno. Tercera de la noche. ¿Te acordás que estábamos en Amnesia, creo, en la fiesta de Cocún y le mandábamos mensajes a Flor y le decían, Flor, vos tenés que estar acá porque vos la rompés al lado de estas chicas que no se movían. No se movían. No se movían. Gogos en Ibiza que no se movían y nos pareció una vergüenza. Tal vez nosotros estábamos acostumbrados al gogo de Flor, digamos, que es revoler a los brazos por todos lados, que se mueve como una loca y ahí en ese lugar eran, no, eran frías, no sé, no tenían movimiento, no había sensualidad. Igual, la verdad que está buenísimo. Quizás hay chicas que son más perfil modelo, que se dedican más al pozón, como se suele decir, y a mí quizás me gusta la parte que es más enérgica, más de pintar, bailar de brazos. Son varias cosas que hay que reunir, ¿no? En una boda, no es solamente bola serlita. Pero todo el mundo puede aprender, ustedes también. ¿El hombre puede bailar gogo también? Yo creo que estaría muy bueno que distintas fiestas y goriches empezaran a tomar hombres. Mirá, mirá que... Para mí llama mucho la atención. Una innovadora, igual, igual calculo que para bailar como gogo tenés que tener un físico privilegiado, porque si yo me pongo a bailar como gogo, justamente sería el gogo. ¿Entendés? Y hacés los movimientos. Y aparte, la actitud de cada persona tiene muchísimo que ver en todo. Eso de la actitud ya llegó un momento que me molesta. Porque yo tengo un montón de actitud, tengo un montón de actitud, y no sé qué gano, mono. No, 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 no. Pero la panza está de igual. Claro, la actitud me saca la panza, igual se va a venir mujeres bomba hacia mí. Yo tengo un montón de actitud. Pero uno que te dicen, ¿qué actitud que tenés? Sí, te reconocen la actitud nada más. De hecho te dicen, no, la verdad tenés una actitud bárbara. Seguí intentando porque ya vas a poder. Lo bueno es tener actitud y las otras cosas también. Claro, tener todo, un poquito. No, bueno, pero cada uno tiene que saber en qué focalizar su actitud. Ahí está, ahí está. A ver, hay que potenciar los recursos de cada uno. Claro, si no sería todo muy aburrido. Imaginate que todos fuéramos buenos en todo. No, no está copado. Por ejemplo, Sofía Herrero. O sea, ella sale y, por ejemplo, un día que le pintó, no charlar tanto con la semilla, y decís, hoy voy a ver si hay algún chico por acá que me interesa. Digo, ¿cuáles son las cosas que hace? Nada, hace ella. Espera que vengan, ¿no? Las cotizas. Lo que ella considera que son sus fuertes. Ojo, porque por ahí lo que hace, ella utiliza justamente ese fuerte de bailar. Sí. Y entendés, si llama la atención bailando. Pero vos la ves en la foto, digo, ¿a vos te hace falta que ella baile para ver que es linda o no? No, pero suma. Suma. Obvio. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cualidades que utiliza Sofía Herrero para potenciar la sensación? Si le gustó a alguien de lejos, decís. Claro. ¿Es de mirar? Si le gustó a alguien de lejos, ¿lo mira hasta que la mira? No, realmente no. Le clavas un colazo bailando. No suelo mirar a gente igual. Ahora, de verdad que estoy con alguien, así que no, se mira menos. Bueno, en el momento que conociste a este alguien, por ejemplo, ¿cómo fue la mano de la sensación? ¿Cómo fue la mano? Claro. Hace mucho tiempo, eran hijos. Ah, pero ¿no recuerdas? Yo tenía unos, no, no, me acuerdo perfecto. Remember. Está muy enamorada, entonces, porque dices, ¿se acuerda perfecto de todo? Me acuerdo perfecto. Bueno, él quería ayudarme con un amigo de él, que me quería hablar y a mí no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba. Y bueno, después terminé hablando con él y... Ah, o sea, él te quería hacer gancho con el amigo de él. El viejo truco. Ah, un garca. El truco del ojo. Ah, vos llegas a propósito. Yo remándola por el amigo un par de horas hasta que dijo chao, no, era una fiesta, un cumpleaños de una amiga. Ah, mirá vos, mirá vos. Y bueno, y no le funcionó y después empezamos a hablar. Y a vos, ¿qué te hizo mirarlo a él después? Como diciendo, vos me querías vender a tu amigo y ahora me... O sea, vos tomaste la iniciativa como diciendo, a ver, flaco, me gustás vos, o él también dijo, bueno, en este momento me tiro a la pileta yo. No, no, yo no tomé la iniciativa, la tomó él, pero costó, le costó también. Ah, dando. Se fue muy divertido. Lo hiciste remar. Y me gusta mucho, un poquito. Claro, pará. El tema es el siguiente, dice, es muy divertido, claro, ahí es donde vos decís la actitud. Y me gusta mucho. O sea, el pibe debe tener mucha facha, debe tener mucha facha y además tiene actitud. ¿Lo hiciste bailar, Gogo? ¿Alguna vez? ¿A él? Sí. No, a él no, no le gusta mucho bailar eso. Y no debe gustarle que vos bailes tampoco. ¿Y qué vos le bailes? No sé, yo creo que se acostumbra a ver. Creo que uno toma a la otra persona con un poco de todo. ¿Hay bailes personalizados ahí? No, no hay bailes personalizados. ¿Y él es hincha de boca también? Él no. ¿Él no es hincha de boca? Ahí hay un problemita, pero bueno. ¿Es gallina? ¿Qué? Es gallina. No, no es gallina, tampoco no, tampoco la pavada. Ah, bien, muy bien. No, si no ni lo miraba. No, no, porque yo decía, si es hincha de boca, digo, debe ser difícil para él si va a la cancha, porque viste que en la cancha generalmente a las boquitas le gritan de todo. No, bueno, pero yo estaría orgulloso. ¿Ves esa que está ahí abajo? Sí. Me la como yo. Me la como yo. A ver, soy como cualquier persona. Cada uno tiene que saber a quién tiene al lado, ¿no? En la bombonera entran 50.000 personas y en las 50.000, 40.996 son varones. Claro. O sea que... Bueno, ahí sí somos unas privilegiadas. Ahí son. ¿No, de verdad? Sí. Que no se caigan los alambrados. Tienen que ir a la cancha y pisarla y no, no. ¿Se sienten un poquito deseadas ahí cuando bailan en la bombonera? Ay, perdón, ¿qué? ¿Se sienten un poquito deseadas cuando bailan en la bombonera? Les deben gritar de todo. ¿Se sienten observadas? No, o sea... O no le apola el ambiente. Yo supongo que sí que deben gritar bastantes cosas, pero no... Quizás tanta la gente que se mezcla todas las voces y ruidos y no se escuchan. Ahí está, me parece muy bien. No hay una acústica particular. Bien, bien. Bueno, a mí me encantó hablar con ella. Interesante. Descubrimos otro perfil, además ella también impuso ahí, dijo... Además estudió para contadora. Sí. Digamos, es bailarina, va a ser contadora. Muy discreta, muy discreta. Es linda. Digamos, ya está. El flaco que está con ella, el que le quiso chamullar al amigo, sacó la lotería. Yo tengo una última pregunta para ella. Una última pregunta para la expedición. Y después la despedimos. Y después la despedimos. Futbolísticamente hablando, ¿eh? Futbolísticamente. ¿Algún que te guste de boca, algún ídolo de boca? Futbolístico, ¿eh? Futbolísticamente, Carlitos. Sí, sí, que vos digas. ¿Carlitos? Perdón, sí, 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 hay que decir el favorito. No, no, está bien, está bien. Está bien, es normal. Yo, a ver, yo opino... Acá mi amigo, y vos... No, yo opino que para mí, hijo, el mejor tiene amigo. Si vos lo digo yo. El mejor de la historia del club atletico, Bocayucho. Pero no hay que discutirlo. No hay que discutirlo. Y es Juan Román Riquelme. O sea, no hay otro. El hermoso. Pero bueno, ella lo nombró a Carlitos y está todo bien. Y es respetable. Y es respetable, hasta ahí es respetable. Porque los riquelmistas somos fundamentalistas de Juan Román Riquelme. Y que te lo vas a discutir. Y de hecho, este mes está usando una camiseta que nete. Que no es de... Es una camiseta que no va a parar. Mirá vos. Mirá vos. Esa camiseta, yo entiendo su fanatismo, pero bueno. Nada, entiendan el mío. Pero aparte, esa camiseta antes que Juan Román Riquelme la usó Diego Armando Maradona en Boca. O sea, me parece que tiene un poquito más de peso. Muy poco. No, 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 no. Me parece que tiene un poquito más de peso. Usó muy poco Maradona. O sea, que no. Tiene historia esa camiseta, pero bueno. Tiene historia. Bueno. Pero bueno, vamos a... Una historia muy importante. Vamos a despedirla con un aplausito. Sí, sí. Muchísimas gracias. No, gracias a vos todos. Queremos que lo hayas pasado bien. Bueno, ya cuando la veamos en el Bailando por un Sueño, también la vamos a llamar. Obviamente. Porque este programa trae suerte. Sí, sí, sí. Es cierto. ¿Irías a un show así, a un Bailando, por ejemplo? Como bailarina, sí iría. No tengo problema. Es un trabajo más. Claro. Como bailarina. Sí, obvio. Sí, no creo que a conducir, porque Tinelli va a seguir. No como el Mago Siguiente. O como el de los Sultanes, que sigue yendo. No falta nunca. Claro. Bueno, Sofí, muchas gracias por la entrevista muy simpática. Y bueno, está ahí predispuesta que en algún momento te volvamos a molestar. Dale. Por favor, cuando quieran, chicos. Un gusto hablar con ustedes. Besos y saludos a Tuna. Gracias. Y besos y saludos. Muy buenas noches. Hasta luego.